El dato mata el relato, finalmente. 557.148 robos, 228.191 hurtos, 5.642 violaciones, 1.608 homicidios, 96 niños asesinados. ¿Cuál es la fuente de esto? Top de carabineros entre el 14 de marzo del 2022 y el 3 de marzo del 2024. Eso sin contar las miles de personas muertas a causa de falta de servicio del Estado. Todos los que han muerto por las listas de espera. Entonces, esto es definitivamente un régimen criminal cuando tenemos, si sumamos, los dos años de gobierno. En términos de lo que son los muertos por las listas de espera, estamos hablando de cifras realmente impresionantes. De personas que, por supuesto, faltan en nuestro país. Que son los mismos de los que decían que en época de dictadura se mató y se torturó. Bueno, acá en democracia han muerto más en dos años que los que han muerto durante 17 años del gobierno del presidente Minas. Estoy hablando de los dos últimos años. Ahora, si queremos llevarlo y comparar los 17 años del presidente Minas con los 34 años que llevamos finalmente de democracia. Y sumemos, y además llevémoslo a números. ¿Dónde hubo más traslación de pobres hacia la clase media? ¿Dónde? ¿O a efectos de qué? ¿Dónde es que finalmente pudimos tener una economía que significara tener un país de propietarios y no un país de proletarios? Entonces, todas esas cosas finalmente suman. La pregunta que uno se hace es, ¿nos ha servido para algo la democracia en estos 34 años? Da la impresión que al menos tenemos que hacernos la pregunta, ¿para qué nos ha servido? Si nos ha servido solamente para cuidar cosas materiales, se los puedo conceder hasta la mitad porque hoy día prácticamente todo el mundo es prisionero de lo que tiene. Y no puede abandonar sus casas por razones de seguridad y ha tenido que modificar sus rutinas y su forma de enfrentarse a la vida diaria por temor a ser asaltado, secuestrado, peor todavía y saque otras cosas más. Entonces, yo creo que tenemos que revisarnos en términos generales de lo que nosotros pensamos y aceptar finalmente que tenemos a un régimen que tiene claro lo que está haciendo. Esto es un plan, esto es una agenda que ellos están siguiendo, que es primero de terminar con las instituciones como las conocemos y de destruir nuestra nación en términos valóricos, culturales, infiltrar todo lo que son las instituciones, nuestras policías, nuestras fuerzas armadas, para finalmente convertirnos de alguna forma u otra en lo que es hoy el régimen de Venezuela. De hecho, los cubanos que nos han venido a advertir desde el futuro cuáles son las cosas que nos esperan si es que nosotros no reaccionamos.